Pero pronto, tengo en la línea telefónica a Martín Gutiérrez Lacayo, usted ya lo conoce y lo conoce bien, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es la CAME. Lo tengo en la línea telefónica porque le decía que por primera vez en domingo ayer se activó la fase 1 de contingencia ambiental. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Un saludo y gracias por la entrevista y poder platicar contigo. Al contrario, gracias a ti como siempre, Martín, por tu disposición. Y pues para preguntarte qué fue lo que ocurrió el día de ayer, pues, por qué se toma esta medida, fue una medida de último momento y luego se levantó también incluso antes de que terminara el día. Sí, Adela, el día sábado tuvimos un pico de ozono a las 5 de la tarde, algo que no es muy usual. Esto debido a un arrastre de contaminantes que tuvimos durante el día y ese arrastre con una acumulación nos llevó a 157 puntos el día sábado. Decretamos la fase 1 de contingencia. No obstante de que el pronóstico para el día domingo ya se veía que iba a ser diferente. Íbamos a tener situación de contaminantes y íbamos a tener lluvia por la tarde-noche. Y no obstante, el protocolo nos obliga a actuar de esa manera, Adela. Por tal motivo es que a las 3 de la tarde levantamos esta fase de contingencia. Todas estas condiciones, se pueden decir, se han presentado en algunas ocasiones, pero no son tan comunes. Vamos a tener una sesión el día de hoy con el grupo asesor de la comisión a efecto de evaluar estos comportamientos y llegado el caso a hacer algún ajuste en el protocolo porque generó un poco de malestar en la ciudadanía que se haya levantado antes y que se haya decretado al final de la jornada del fin de semana. Adela, entonces estaremos evaluando esa condición, pero lo importante es que entiendan que el protocolo, una vez que se rebasan los 150 puntos, nos obliga a actuar de esa manera. ¿Y qué va a pasar hoy? ¿Cómo están las condiciones, Martín? Se ven aceptables, Adela. El pronóstico nos dice también, muy parecido al día de ayer, lluvias entre la tarde y la noche. Esto nos permite hacer lavado de contaminantes y dispersión de los mismos. No obstante, seguiremos trabajando las medidas de mediano y largo plazo para resolver el fondo del asunto y una vez que se estabilicen las lluvias, evaluar si esta temporada, digamos, reforzada de lo que nos circula, la podemos levantar antes del 30 o nos iremos hasta el 30 con la finalidad de poder ya activar una serie de acciones que daremos a conocer en pronto. Ya. Ahora, por lo pronto, ¿el día de hoy no lo ves con posibilidad de contingencia o puede cambiar en las próximas horas, pues? Hay mucha variabilidad en los pronósticos climáticos, pero vemos este sistema de inestabilidad atmosférica, un sistema de baja presión que nos está dejando humedad el Pacífico, por tal nos hace pensar que no vamos a tener problemas el día de hoy, Adela. Ya. Ahora, ¿cuándo va a estar ya definitivamente el hoy no circula? El definitivo, pues, el programa. Después del 30 de junio ya vamos a regresar al estado normal del programa de No Circula, donde los hologramas cero y doble cero estarán de exentos de las medidas y el uno y dos establecerán los mecanismos para dejar de circular un día a la semana, un sábado de cada mes siendo uno y todos los sábados siendo el dos. Ya. Ahora, ya está habiendo viento y lluvia, cosa que nos habías explicado que era lo que estaba complicando todo, pero ahora que ya está lloviendo, ahora que ya hay más viento, seguimos con la contingencia. ¿Qué pasa, Martín? Tenemos acumulación, Adela, de contaminantes y esta acumulación hace que la fragilidad en la química atmosférica nos dé estos puntos de ozono en algunos momentos del día. Aquí lo importante es que entiendan que hemos ajustado los programas de activación de contingencias ambientales. Ahorita estamos activando a 151. Antes teníamos esta fase de pre-contingencia. Por tal motivo es que nosotros hemos venido llamando a la ciudadanía de que entiendan que la exposición a contaminantes es una situación que pone en riesgo a la salud de la población. Por tal motivo tenemos que actuar en consecuencia, tanto autoridades como todos los sectores. Y bueno, sé que han tenido mucha molestia las medidas temporales, pero la verdad es que teníamos que controlar estos picos de ozono, que como tú has dado cuenta en todo tu auditorio, hemos venido presentando cuatro o cinco escenarios picos muy altos, aunque han sido controlados y no hemos rebasado los 200 puntos. Pero entonces no están ayudando la lluvia, el viento, etc. Sí, nos están ayudando a partir de que se estabilicen. Esto lo estaremos evaluando con todo el grupo asesor y con el Servicio Meteorológico Nacional a efecto de ver si tenemos ya certeza de un estacnicamiento de estas nubes y de estos sistemas de baja presión con lluvia. Esto nos permitiría evaluar si podemos levantar el programa antes. Si no, digamos la fecha última es el 30 de junio. Ahora, ustedes lo están monitoreando permanentemente. ¿A qué hora habrá información el día de hoy para las próximas horas? El día de hoy nosotros estaremos informando mediante las redes sociales lo que reporta el sistema, tanto el meteorológico como el sistema de monitoreo de calidad de aire. El día de hoy, al no haber competencia, no tenemos cortes informativos, sino solo lo haremos por medio de redes sociales, Adela. Ok, pues estaremos atentos. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Como siempre, buenos días. Martín Gutiérrez es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias.